¡Muchas años, ya hay a mí y no juega la cadena! ¡Muchas veces, igual no me trajo como me he encontrado! ¡En mi bala y mar, la bala y el mar! ¡Cero una gana y la calle, que no con su te vengo a ver! ¡Me cale! ¡Muchas veces, igual no me trajo como me he encontrado! ¡Muchas veces, igual no me trajo como me he encontrado! ¡Gracias! 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 ¡Olé, olé, olé! ¡Olé, olé, olé! ¡Olé, olé! ¡Olé, olé! ¡Olé, olé! ¡Olé, olé! ¡Olé, olé! ¡A la vida no quiero más! ¡Yo soy de raza!